Venar, escúchame, no sé qué intentas hacer. Venar, míreme. Ustedes dos se aman. No hagas esto. No lo hagas, por favor. Por favor. Él no me ama, Mermet, pero yo sí. Yo sí lo amo. Señor, ¿hay alguna otra forma? Están esperando. Se me ocurrió otra manera, pero es peligroso. Debes tener mucho cuidado. Asignaré a mi mejor personal. Encuentra una empresa en Holanda. Lo que hagan no es lo importante. Debes ser confiables. No deben traicionarte. ¿Entonces? Entonces, ellos llamarán a Sadoglu y pedirán mármol. Te enviaré por Internet el monto y las condiciones del negocio. Sadoglu aceptará. No deben traicionarte. No deben traicionarte.